Con sangre de chic beduino, color moro casi blanco Comprado allá en Oklahoma, y a Riverside lo llevaron Y al cuadra González M, el pichón lo bautizaron Y al cuido a cuadra La Parra, con el chuca lo llevaron Comenzó al mes de llegado, y comenzó arremangando Fácil ganó la primera, contra el Tarasco jugando Luego al Pikachu con faja, y pa' no dejar dudando Le dio revancha en dos tierras, y en las dos salió ganando Luego a un derbín de quintetas, lo metieron a jugar Entró en la cuarta carrera, y salió en primer lugar En segundo la Popusa, que no lo pudo alcanzar El muro calificaba, pa' pasar a la final Se enfrentó con pudras fieras, ese día de la final Entre ellos iba el Canelo, ya con muy buen historial El piloto y la H&N, también traiban de que hablar Ese día el pichón quedaba, en el segundo lugar Y ahí le va el saludo, para el compa Lupe Para su padre Rodrigo González Para sus hermanos Chol, Hugo, Aldo y Gustavo También para el compa Roberto, el dueño de la cuadra Parra En ciento setenta y cinco, y doscientas en revancha Le jugaba la Popusa, y en las dos blanco le saca Después al cuarenta y cinco, en tres veinticinco yardas Aunque estuvo muy reñida, el pichón le sacó faja El pichón se había ganado, el cariño de la gente Por eso entristeció a varios, cuando jugó la siguiente A los picos ganó un derbi, el dieciocho de noviembre Pero al salir la carrera, ahí le llegó la muerte Su dueño Lupe González, hizo equipo de respaldo Al verlo desvanecerse, trataron de reanimarlo Todavía hay pichón para rato, de entre la gente gritaron Pero minutos después, los signos se le pararon En los álamos de espera, en el carril de campeones Con el chicles en sus lomos, en ninguna tuvo errores Cada vez más figuraba, entre uno de los mejores Razón por la que tenía, muchísimos seguidores De allá del rancho Mariana, por prendillo Zacatecas Es originario el dueño, que de él nunca tuvo quejas Para correr en diciembre, quedó pendiente una fecha Que de no ser por su muerte, seguro también se la echa No ser por su muerte, seguro también se la echa Gracias.